Buenas tardes a todo el mundo, estamos aquí en el Switch Sports Open. Hola a todos guapísimos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, estoy contenta de estar por aquí de vuelta, por fin hacía mucho que no hacíamos una intro y es que la ocasión lo merece. El pasado sábado 30 de abril estuvimos en un evento IRL con un montón de creadores más de contenido que veréis por aquí. A continuación jugando al nuevo Switch Sports, un torneo organizado por Rubius y Nintendo, en el cual fuimos invitados y dio mucho que hablar. De hecho, nuestro equipo, que también estaréis viendo por aquí, Papi Gaby, Vituber y Slyber, no campeonó, pero bueno, dio unos buenos momentos de los que hablar en el torneo y os traigo por aquí uno de ellos. Vais a ver a continuación una de las partidas más épicas de todo el torneo, Papi Gaby y Laurita Chicle en dúo, en la modalidad de deporte de tenis, el Eski y Mary Soldir versus Papi Gaby y Laurita Chicle. Ya sabéis que tenéis contenido semanal por el canal, no olvidéis suscribiros y activar la campana para no perderos nada. Nos vemos diariamente en Twitch y os mando un beso enorme. Chao. Vale, bueno, pues tenemos a Papi Gaby, a Vitu, a Laurita Chicle y a Slyber. ¡Vení a para! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mis niños! ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¡Bum! 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 Bueno, bueno. ¡Bum! La presentación del equipo que viene aquí. Eh, ¿tú qué tal con el este? Porque yo en el Mario Kart y todos los juegos de Nintendo, no sé por qué, te tengo relacionado a que eres muy bueno en estos juegos. Bueno, no, nos gusta, ¿no? Jugar, nos gusta pasárnoslo bien. Y bueno, pues este juego es uno más. ¿Pero aquí has venido a pasártelo bien o a ganar? Bueno, aquí hemos venido porque nos han dicho que hay cena gratis. Eso es verdad. Eso a mí me lo han comentado, pero vienen a pasarlo igual. Pero solo para los ganadores. ¿Eh? Solo para los ganadores. ¿En los toco comen en el sueño? Bueno, pues ya sabéis, ya sabéis. Habrá que aplicarse un poquito. Hay que aplicarse un poquito. El nombre es Los Legendarios. ¿Legendarios? Los Legendarios. ¿Por qué? Pues Wisin y Yanday. ¿Cómo? ¿Wisin y Yanday? ¿No sabes quién es Wisin y Yanday? No. ¿No? No. Por favor, pues cantanos un termito así. Ya aprendí algo nuevo. No, 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 son dos cantantes de reggaetón. Sí, sí, Los Legendarios. ¿De reggaetón? Sí. Pues ya hemos presentado a todos los equipos, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Podéis ir a vuestro sitio. Gracias. Bravo, bravo. Vale. Pues vamos a empezar, Rubio. No he entendido la referencia de Legendarios. No sé de dónde viene. Eh... De uno, un cantante. Wisin y Yanday, ¿no sabes quiénes son? Wisin y Yanday. Yo tampoco sé quiénes son. A ver, yo tampoco. Somos unos boomers ya. Ya, no sé. No sé qué ha pasado. Tienen que elegir pareja del equipo de Abby y del equipo de Papi y Gaby, ¿vale? Es a mejor de dos. Me ha comunicado. Voy a consultar la realización porque puede ser que me haya enterado yo mal. ¿Sí? ¿Es a mejor de dos? A mejor de dos. De tres. Sí. A que llegue al de a dos juegos. Claro. Vale. No pasa nada. Vale, chicos, ¿qué tal? ¿Os veis bien en el tenis? Hombre, yo sí. Aquí tenemos una persona que ha entrenado con Venus William. Sí. Laurita, qué bien, tía. Me lo tenía callado para... ¿Y vosotros qué pensáis ahora de eso? Nada. Qué susto. Nada. Nada. ¿Merry sabe jugar esto? ¿Cómo es, campeón? ¿Por qué? Al fútbol, no. Al deporte. No, la verdad es que no. No, pero a esto sí sabe. Soy soldado, pero no doy ni una, de verdad. No pasa nada. Escuchad. ¿Qué? ¿Qué pasa? El clásico del tenis, seguro que habéis hecho horas. Seguro que habéis hecho horas. El tenis hemos platicado, es verdad. Mira. Espérate. Es verdad. Gaby te ha dicho una cosa. Siempre estás contento, estás feliz, pero no veo la hostia que mete. No, flipas, eh. Yo me he quedado loco, eh. No, es que... Cuidadito, eh. Es que después, detrás de las apariencias que son así... ¿Cuál es ese? Ah, hay un... Al tren en ellas. Hay mucho carácter. Esto lo que vamos a cenar, eh. No te penses que íbamos a un restaurante aquí. No, no, me han prometido un tren. Está buenísimo. ¿Ese de qué es? Creo que es de gamba o algo. Es de saladilla, ¿no? Con gamba o algo. ¿Cuánto era? Mejor de tres, ¿no? Sí. Mejor de tres. ¿Vale? A ver, escucha, cuidado, que como me pego un guantazo me saco un diente, eh. ¿Sabes? Tenis, tenis. Tenis, tenis. Ok, ok, ok. Bueno, no sé yo. Hay que ponerse en posición, eh. Sí, sí. El avatar de Papi Gavis, Dios. Vale, flipas. Vale, vas tú, eh, Laura. Recibes tú. Ok. ¿Bueno? Ojo. ¿La tiras tú? No. Muy bien, Laura. Hostia. Muy bien, Laura. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes que va afuera, la deja. Sí, sí, sí. Muy bien, Laura. Madre, esta iba a la épica, eh. Sí, sí, se ha tirado ahí. ¿Cantilla? Los tenía. Los tenía. Recuerde. Recibo yo, ¿vale, Laura? Vale. Oh, está bien, está bien. No, no, no. Es el movimiento de muñeca, ¿sabes? ¿Sabes? ¿No ha sido? Me ha ido muy bien. Tú sigue con la onomotopeya. Ay, no, Dios mío. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Esto es muy realista, flipas. Sí, sí, sí. Me da un miedo la mano del esquí. Ok, ahora sí. Buena, buena. Calmas, calmas. Estás muy fuerte, estás muy fuerte. Es que tienes que nerfearte, ¿vale? Tienes que nerfearte un poco. Muy buena. Uy, fuera. Buena, buena, buena. Se ha ido a la porra, se ha ido a la porra. Estás atenta a si la da al vestir. Ok, 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 ok. Lo tenemos, ¿eh? Yo a la te le doy, yo a la te le doy. No hay miedo, ¿eh? Vámonos. 30-40. Muy bien, muy bien, muy bien, Laura. Muy bien. Estás muy fuerte, estás muy fuerte. Ahora que estás atrás, vas a estar mejor. Saca. Vale, ve. Saca, Laura. Vamos, Laura, ¿eh? Con todo. ¿Cómo se saca esto, por Dios? Arriba y opción. Qué buena. Uy, qué nuevo remate. Menuda ladera, chaval. Increíble. Vamos, es que... ¿Bueno? Vale, vale, está bien. Se puede remontar, se puede remontar. Está bien. Vale, tía, tía, es buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Y de otro día? Buenísima, Lesslie. Y cuando le digas, no controlo, tía. Venga, atrás, vení. Espérate. Buenísimo. Vale, 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 se juega aún, se juega aún. Es un punto más, es un punto más. Tú cuando se me venga para mí, para atrás, dímelo, ¿eh? Que si no... Arriba y opción. Venga. Ya loco. Vale. ¿Va afuera? No, vale. No, 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 va afuera. No, no, pero ¿qué ha pasado ahí? Vale, ya nada, son dos puntos. Es muy fácil, podemos hacerlo. ¿Puedo acabar en 1-1 esto? ¿El qué? ¿El qué? Que puede acabar en 1-1, he dicho. Ah, ya, ya. ¿Qué has entendido? Te has ofendido mazo. Voy, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho mi madre? ¡Qué buena, Laura! ¡Qué bien, Laura! Vale, Laura, se puede, se puede, se puede. ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, están nuestras! ¡Quítate de break! Tengo, va, va. Qué buena. ¡Pim pam! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! No me cago en mí, ¿cómo estás, pederer, eh? Vale, ahora con calma, a ver, nos vamos a llegar al... Está muy bien, está muy bien. Esto es tuyo, ¿eh, Laura? No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. ¡Qué muestra! ¡Muy bien! Pues 2-0. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Guau, chaval! ¡Qué tensión, tío! Es muy bien, Laura, ya que lo he dicho yo. Había que confiar, ¿eh? ¡Muy bien! ¡G ставisiete. ¡Muy bien! ¡Ah, m là! ¡ Uranz Y la es よろ es главное ¿Cómo 油 o смотрите rat ¿Cómo tenemos estamos alumnado